Le damos un aplauso, la escuchamos a Araceli Tano, ¡vamos! Lo encontró cerca al río, mirando caer al sol. Lo semblanteó, curioso, sacó un peso de la tropa y se lo regaló. Tomá, pa' que te hagas una cometa y papel de color. Matraca, mano, tío, como ahogado la mano aquella. Montó en pelo su apuro y galopió. Clavó el pazuco en la farmacia misma con un teme en la toma que recetó el doctor. Llegó a las casas, solivió a la mamá, le dio el jarabe caro y la besó. Salió contento y al mirar la noche, matraca remontaba su tarasca de sueños. Compeó la corazón. En un... Tu vialo pazuco Con caronita pelada Ay, mal peóncito de estancia cruzando por la picada. Luchito varón, maduro al rigor, sin saber por qué, tierno corazón, falto de calor, te tocó crecer. Con beso de ver, chingolito fiel. Con beso de ver, chingolito fiel, de aquí para allá. Con beso de ver, chingolito fiel, de aquí para allá. Con beso de ver, chingolito fiel, de aquí para allá. Con beso de ver, chingolito fiel. 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 O beso de ver, chingolito fiel. La prendída del mar, con beso de ver, chingolito fiel. Gracias, muchísimas gracias. Hay que despedirla, entonces le vamos a dar un fuerte aplauso, gracias Araceli, te buscamos en redes sociales y demás, todo en Facebook, en Facebook, Araceli Tano, en la fanpage, sí, sobre todo en Facebook. Bien, perfecto, buen aplauso entonces, gracias Araceli, gracias, porque debemos continuar.